¡Pena, penita, pena, pena! ¡Pena de mi corazón! Por vía de merengue, ya cosí una manga al revés. Si es que no puede ser, si es que no tengo la cabeza en la costura. ¡Qué condenación de hombre! ¿Dónde habré echarme abanito? ¿Dónde habré echarme abanito? ¡Ah, aquí está! Como San Lorenzo, voy a morir por la sangre gorda de Santiago. A chicharrar, Jesús, que es el fogo, si soplo y caliento el aire. Mira, Candelita, vamos a coser, que te trae más algo y tal. Digo, a descoser, porque ahora he cosido esta manga al revés. Por poquito la rompo y luego pago hasta la tela. ¡Más sin tenga los hombres! ¡Ay, pena, penita, pena, pena! ¡Pena de mi corazón! Vea, que no coso, que no coso y que no coso. Si es que no puedo coser, si es que por las ruidas me está saliendo la electricidad. Se dice muy pronto, dos años, dos años, enero. El carnaval, la cuaderma, la semana santa, la primavera, el verano, los baños en el río, la vendimia y la samba de noche buena. Y empiezo esto otra vez en enero y termino con el niño Dios. Dos años, vinito a mi casa ese plomo de hombre. Gustándome, gustándome yo, porque sé que le gustó. Gustándome él, que esto es lo más malo que él me gusta y sin haberme dicho todavía, ¡Candelita, arrímese usted a mí que me va a enseñar un cigarro! ¡Ay, qué sangre me ha molde a la daos, mi divina majestad! Si es que en todos lados del río no existe otro igual. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me trastigue de esa manera? Yo, que soy una tira de triqui-traque, enamorado de un hombre que hasta para pagar un fósforo, hecha tiempo y eso lo hay que hacer, ¡y hasta pagado! Desde luego que de hoy no pasa, que aclaremos la situación. O me dicen sus intenciones o le digo que no huervan, que no huervan. Pero si es que ahí está la dificultad, que yo quiero que huervan. Por vía de merengue, de todos modos, de hoy no pasa que aclaremos la situación. No voy a pasarme toda la juventud aguantando a este chinche de hombre. De hoy no pasa. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi colasón. Por ahí viene, ya siento sus andares. Si es que hasta para mover un pie tiene que pedir permiso al otro y no se le da todas las veces. No voy a pasar. Adelante. No voy a pasar. Adelante. ¿Pero se ha montado usted? Estaba escondiendo, buenos días, estaba escondiendo las correillas de las botas, como sé que a usted no le gusta que se me vean. ¿No has tenido este tiempo toda la mañana? ¿Qué ha contado las dichosas correillas? En el tiempo, sí he tenido tiempo. Sino que no me ha acordado hasta el mismo momento en que pregunté si se podía pasar las cosas de la memoria que vaya hasta entenderlas. Bueno, si te asusté que te vas a dar cansado de tanto ejercicio. Ahora me sentaré. Pero antes voy a dejar su hombre en un otro día. No se mancha. No tengo este cuidado. La costumbre del café. Ya. ¿Su papá de usted está bueno? Está bueno, gracias. ¿Su mamá de usted está buena? Está buena toda la familia. ¿Y tu hermanita buena también? No le he dicho a usted que toda la familia. ¿Y Tito Juan? Ay, Tito Juan, Tito Juan es el hermano de mi madre. Pero está bueno. Ay. ¿Qué le pasa a usted? Nada. Vi a centrarme ya. La costumbre del café. ¿Qué es lo mismo? Si no fuérate tanto al café, perdería la leche a esa costumbre. Poco va a durar. Porque vengo notando yo hace dos años que el café me recita. Si lo que le comió es de esa sacarrilla para refrigerar la sangre. Ha tenido el tezalero. Lo que me gusta a mí es hablar con usted, Candelita. Sí. Ya lo vengo notando yo hace dos años. Es curioso esto. Es curioso esto. Al principio nos hacían las tertubias su papá de usted, su mamá de usted, su hermanita de usted y el Tito Juan de usted. pero primero el papá que si la charpintería. Luego, la mamá que si los quejas ayeres de la casa. Después, el Tito Juan que no se haya gustado más que jugando a usted. Y por fin, su hermanita de usted, que si las amigas, que si yo que sé, total, que no han dejado solo a usted y a mí. Pues tengas tu cuidado, no sé qué te somos los dos. ¿A usted a salir, quizás? ¿Por pequeñeras? Eh, siempre digo a cita. Pero de veras va a salir usted. ¿Sí, señor? ¿Pero no pasa? ¿A qué hora? ¿Qué hora, eh? Ahora, verá usted, yo arranqué de mi casa a las 10 y cuarto. De mi casa al café que está ya a la vera, 10 minutos. Total, la 10 y 25. Tomé café con leche y una copita. Total, la 11 menos cuarto. Y a la bodega de Don Rufino, la 11 menos 10. Le incutí con él, si se zufatan las viñas, si no se zufatan, total, la 11 y 5. Pero, mamía, ¿no tiene este reloj? Si tengo reloj, sino que me gusta calcular la hora en el aire. Es que mientras te cae por las horas, suena alta la iglesia. Me odio suena, así pongo bien el mío. ¿Y qué hora tiene este no suyo? ¿Por la iglesia o por la estación? Por la deuda que suena yo de usted. Tengo este reloj. Está bien. Ahora hace menos cuarto y ya salimos de dudas. Resulta el hombre. ¡Qué viva de genio es usted! Es que no se puede aguantar que teniendo este reloj vio tanto tiempo cacolando ahora. Y a que no sabe usted por qué lo hago. Todo tiene su porqué. Porque si un día se me olvida el reloj, como yo me acuesto todas las noches a oscura, porque un día se me olvida los ojos, ¿Y por qué no pruebas un día en la reprisa? Pues si alguna vez se lo voy a andar despacio. No se me olvida, ¿no? Eso va con mi natura. Yo fargo a mi padre. ¡Ah! Es herencia. ¿No tiene arreglo? Ni farza. El pobrecillo de mi padre me lo decía. El que anda prisa es el que tropieza. Déjate a ti el pasito, pasito, pasito. Pues sí, que está usted bien educado. ¿Qué digo estoy? Mi padre era un hombre de mucha gente. No abría la boca sino para soltar una margen. En fin, nació pobre lo mismo que el hombre y me dio los guíasillos de tierra que tengo. Tan solo una pena se llevó al otro mundo. ¿Cuál? Él no había me podido dar una carrera. ¿Una carrera usted? No se la da ni su padre ni toda su carta. En el sentido del estudio cantalitar yo empecé a estudiar. ¿A estudiar? ¿Para qué? Para telégrafo. ¿Para telégrafo? Ja, ja, ja. ¿Para telégrafo? No se ría usted, para telégrafo. Vamos, hombre, hizo bien usted dejarlo. Que los partes de usted llegaban más tarde que las cartas aunque las llevasen mandando. Qué viva de genio de genio es usted. ¿También es herencia? ¿Sí? Sí, señor. Siempre ha estado usted con la risa en los labios. Siempre no. Por lo menos delante mía. Eso es otra cosa como dijo usted antes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mala persona. ¿Mala persona, dice? ¿Mala persona? Eh. Tiene gracia esto. Cuando dos se llevan un rato así como nosotros nada más que mirándose y sin decir cena eso pasa mucho. Mucho pasa, mucho. Mire a usted que me fuma un pitillo. Fúmese usted aunque sea un cohete. Si me incomoda usted no fumo. ¿Incomodarme a mí puede fumar hasta que pierda el resuelo? ¿Pero qué bicho lo aplica a usted de pronto? ¿Ah? Que estoy buscando un humillo que he perdido hace dos años. Vaya una cosa. No paso a jazarte de esa manera. ¿Y usted, ni usted cómo se va a humillo? ¡Ay! No puedo más. Yo tiro por la calle del medio. Sale de aquí el señor franquito el de la sabrana. ¿De aquí sale? Sí, señor. A cuenta de amor ¿De hablar con su papá de usted? ¿De hablar con mi papá? Son muy amigos. Muy amigos y ahora tratan de ser algo más. Como el señor franquito tiene un hijo mozo. ¿Ah, sí? Juan María, muy simpático chaval. ¿Verdad que lo es? Muy simpático y muy formalito. De lo mejor que hay en Arenales. Me alegra que piense usted así. ¿Le gusta quizás su hermanita de usted? No sé yo. ¿Qué? ¿Cómo? Que le gusto yo. ¿Que le gusta a usted? ¿Que le gustó? Es que no puedo gustarle yo a la gente ni que fuera yo un león de correos de fondo para que dice mi papá que es lo más feo que hay en el mundo. ¿Pero usted ha hablado una vez con Juan María? ¿Muchas veces? ¿De qué son los vecinos? Pues así está ahora, ¿no? Digo, si habla usted con él de estos particulares. Ya lo creo. ¿Cuándo? De estos particulares anoche mismo. ¿Anoche? Anoche. ¿A qué hora? Hola, mira usted. Terminé de comer y serían las ocho o menos, sí, eran las ocho porque dieron las ánimas. Luego me fui a hablar con Mariquina para que al lado. Total, las ocho y diez. Luego traje en los periódicos y leí a mi papá la sesión de sucesos. Total, las ocho y veinte. Luego entró usted, nos estuvimos hablando como de costumbre, las once menos cuatro y se fue usted. ¿Te va a hacer usted, candelita? No, he hecho las puertas en la baile y pues algún día se me olvidará el dolor. Es que a mí me corre prisa, ¿sabes? Es usted muy vivo de genio, pasito, pasito, como decía el talento de su papá. ¡Vaya talento de hombre! ¡Oh! Vamos, vamos, oigan usted en serio. ¿Qué pasa? Pasar, pasar. Hágan usted un favor de sentarse a mi lado. ¡Diego! ¿Qué hace usted, niña? Ah, la costumbre del café que se pega. ¿No le ha dicho a usted que me oiga en serio? ¿Quién se ríe? Usted por dentro, candelita. ¡Eh! Pues ya me tiene como un juez por dentro y por fuera. y es verdad eso de que a usted le gusta a Juan María. Cusiste la calle y pregúnteselo a él. Y es verdad que a Juan María le gusta a usted. Sí, señor, que me gusta. ¿Que le gusta a usted? Que me gusta. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque tiene sangre en las venas en el lugar de antica colorada. Porque cuando me ve a la puerta se acercan y dice 25 flores en un minuto. Greciosa. Bonita. Carita de cielo. Boquita de miel. Cuerpecito de plumas que echan dar. Las farolas se encienden solas para alubrarte. Bendito sean los ojos con que me miras, la boquita con que te ríes de mí y las maritas con que te acercas para... Te paro para que no te acerques. Y la camita con que te acuestas para soñar conmigo. Y bendita seas tú de arriba abajo. Y esto se lo dice, me lo dice con fuego en las palabras, en las palabras y en la punta de los pelos. Y esto se lo dicen los hombres a las mujeres que quieren paellos. Y no como usted si se ensulfata o no se ensulfata las millas. Salme gorda. Ya quiero enterar porque me gusta eso. Bueno está. Me ha dejado usted sin temperatura. Es decir, que nada más servido a mí he estado años viniendo a su casa todos los días sin faltar ninguno. Si es que lo único que ha ganado ha sido el signero. Pues así de ahora no. Si es que no entiendo lo que quiero decirme. Señor, que nada más servido a mí venía a su casa para que usted comprenda que la quiero. ¿Usted me quiere a mí? Yo estoy viniendo todos los días. Hijo de mi alma, también vino a las bolas de leche a llevar un cuartito para mi madre y aún no sé lo que yo le parezco. ¿Va usted a comparar una cosa con otra? Pero usted me ha dicho alguna vez que yo le gustó. Yo... Yo... Yo hace dos años que estoy viniendo todos los días. ¿Y pensabas que iba a ser? Claro, hasta ver. ¿Hasta ver qué? Hasta ver. Hasta ver. ¿Para eso te lo construo a la mesa? ¿Qué gente no vivo tiene usted? Uy, usted no perdía nada, también todo el suyo pero es un amigo. Yo hago todo lo que usted le mande. ¿A que no? ¿A que sí? Ahora, sacaste a la calle y vaya a buscar a mi papá y le da la inhorabuena. ¿La inhorabuena? ¿Por qué? Porque ha sabido usted que Juan María se entiende con mi hermana Dolores. Ah, pero es que ¿cuánto vale que se entiende Juan María? Pues claro, no le cándalo. ¡Hombre! ¡Hombre! Me vuelve la temperatura. ¿Cómo había de ser? ¿Cómo son esas cosas? Se vieron el lunes, se lo dijo al martes y se casaron en miércoles. ¿Eh? Muy deprisa para eso, pero me vuelve la temperatura. Sí, pues tenga usted cuidado o la vaya a perder para siempre. Yo seguiré viniendo todos los días. ¿Qué? ¿A usted, frío y me vení? Lo que le digo yo a usted una cosa, que si me quedé algo, tiene que tomarse una medicina para aclarar la sangre. Las máximas del sabio de su papá se las guarda con librito. Mañana, a las 5 de la mañana, me voy a rezar a la Virgen que es devoción que tengo cada día 13. Luego, me voy al huerto a ver si hay flores. Después, me voy a pasear por la orilla del río. Luego, me iré a almorzar. Durante el almuerzo, me asomaré a la ventana que da la calle larga y al balcón que da la calle corta y subiré a la plaza donde se ve la plaza. Me subiré a la zotea donde se ve la plaza. Después, iré a casa de Doña Reditos a entregarle una fata y a casa de Doña Gertudis a entregarle una blusa y a casa de Don José a ver si me paga lo que me debe. Luego, iré a la confitería más tarde, iré a comprarme unos zapatos y más tarde a comprarme unas enaguas y luego, donde a mí me parezca y en todos estos sitios quiero ver que yo no iba a llegar a usted, al llegar y al irme y si falle a alguno de estos sitios voy a tratar en decirle a usted si yo le quiero lo que usted ha tratado y decirme lo que usted hasta mañana si Dios quiere. Pero comprenda usted que es una vida. Hasta mañana si Dios quiere. Pero comprenda usted que entrezca ya un tiempo así se demuestra el cariño hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana si Dios quiere. Porque el pasado no respondo yo de estar vivo. Conforme del todo en que yo tomé una medicina para aclararme la sangre. Pero conforme del todo también que ella debiera de tomar un poquito y de cien ropa a la suya. Compadre que sangre es más ligera que hasta la niña. En fin lo principal ya lo he logrado. Mi padre me lo dijo siempre. En el sur fue el que derrama de grano a poquito a poco. Hasta mañana si Dios quiere. Ha necesitado banderillas de fuego pero esto ya es vivir. A mañana Santiago. Si Dios quiere y que hable el himno si Dios quiere. Si querrá porque no ha de querer si los dos queremos. A la que quiera como yo sepa que le deseo un novio de lo mejor. Torpe, listo, guapo, feo pero sangre, gorda no.